hasta que me voy, se va gracias Sandy González y gracias también a tus papis y a tu mami allá en Santa Cruz bueno pues ahora nos vamos rápidamente con uno de los temas que tengo y híjola para para toda la gente que le encanta y que le encanta y que le gusta sufrir la neta el tema nos dice así es que me equivoqué de temita pero aquí viene el tema se llama fíjense que a las mujeres no sé por qué no sé por qué ah no si era la pinche rola si era la rola que puse como no si era así es de que la voy a dejar porque si es nomás que le voy a bajar tantitas revoluciones el tema se llama fíjense que este día yo se lo iba a dedicar este el día el día martes a mi amiga Lupita la Coqueta porque como le encanta a esa a esa mujer sufrir y de veras si no si no te la puse en aquel entonces ahora te la voy a poner Lupita la Coqueta nos dice así el tema se llama no renunciaré a ti y está para la gente de Cali la gente de Reno Nevada saludos para los burros los burros de la calle de Tamaulipas Alejo Acosta ahí va no renunciaré no renunciaré no renunciaré guapa mis penas por tus alegrías y a ese amor y a ese amor que tú me das con garantía ahí está para Lupita la Coqueta donde quiera que esté y en la posición que la tenga que tú me das al amante del Foris ahí le va a vivir constantemente enamorada y a soñar juntos los dos de madrugada ahí está para el tiburón pues ya te la puse tiburón no renunciaré pero no se llama así wey que pasa que me meten en cada bronca pero alguien se le ocurrió poner en la guarachita de Tintán pero bueno ahí está mi tiburón no te me enojes papá porque yo te la puse ok ahí está para mi amiga Fabiola también para el poeta para el Gabo el famosísimo Gabo suena no renunciaré a ti a tu pelo a tu boca ahí va a la fuerza con que tú me haces querer Tony Lebrón y no me cambies yo me cambia no renunciaré a la luz que tú me das si estoy a oscuras a saber que esto es amor y no aventuras ahí está para mi amiga Fabiola yo lo cambio ¿dónde andas Fabiola? ¿con quién estás? no renunciaré ¿dónde estás? ¿con quién andas? Fabiola hija de la chilindrina saludos hasta Cuernavaca Morelos están por ahí perdidas y sin ti sentido no no tendría mi vida no renunciaré ni a tus ojos ni a tus brazos ni a tu boca ni a tu risa ni a tu lento ni a tu lento por los que hoy me vuelvo loca no renunciaré ni a tus ojos ni a tus brazos ni a tu boca ni a tu risa ni a tu lento proceder ni a tus pisos por los que hoy me vuelvo loca ni a la fuerza con que tú me haces querer no renunciaré no renunciaré no renunciaré no renunciaré no renunciaré ahí lo va no renunciaré A tus besos, tu risa, ni a tu boca No renunciaré Y al aroma de tu piel que a mí me vuelve loca No renunciaré Porque te quiero, porque te amo y no te puedo olvidar No renunciaré Y aunque digan lo que digan, yo no te voy a dejar, no, 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 no Ahí está para Lupita la traviesa Dice Foris me tiraron Levántese Lupita Que si no la van a recoger, ok Ahí está para el poeta A Viola A mi primo el pato Mi exprimo, otro cacho ese pinche Foris Ahí va No renunciaré Ahí está para los cabezas Los chapulines Los pájaros locos Los patinadores Y los sacros Ándale de parte del Super Congo Seguro ya está tomando el güey Por eso se acuerda de todo Venga pinche Toño, ahí va Dice No Foris Ya me recogió Jorge Mix ¿En serio? Suertudo pinche Jorge Ahí la va Uy mamacita Ándele para Fabiola Para la gente de Pasadena, California Me hace querer No renunciaré No renunciaré No renunciaré No renunciaré Artea despertó Conchita Cortés Hoy no te puedo olvidar Regresó Conchita Cortés Y aunque diga lo que digan Yo no te voy a dejar No, 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 no Nos vemos en Xomecla Primero adiós ¡Ea! En el aniversario de Sonido Omega ¡Sabroso! Creo que ahora sí Será cierto Será realidad Será fantasía Pero ahí estaremos ¡Suena! No renunciaré Ni a tus brazos Ni a tus brazos Ni a tu boca Ni a tu risa Ni a tu lento Proceder Ni a tus besos Por los que hoy Me vuelvo loca Ni a la fuerza Con que tú Me haces querer No renunciaré Ni a tus ojos Ni a tus brazos Ni a tu boca Ni a tu risa Ni a tu lento Proceder Ni a tus pisos Por los que hoy Me vuelvo loca Ni a la fuerza Con que tú Presente el Forgees En el diecinueve aniversario De Sonido Omega ¡No renunciaré! ¡Chomecla! ¡Allá voy! ¡Agárrate, Chomecla! ¡No renunciaré! ¡No renunciaré! A tus besos Ni a tu boca ¡No renunciaré! Y el aroma de tu piel Que a mí me vuelve loca ¡No renunciaré! Porque te quiero Porque te amo Y no te puedo olvidar ¡No renunciaré! Y aunque digan lo que digan Yo no te voy a dejar No, 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 no Mi pecado ¿Qué pasa? ¡No renunciaré! Música No renunciaré, no renunciaré Se fue Dice el Guarura del Foris Un saludito para las guapas amitas del chat Romperita 14, Conchita Cortés, las chicas de negro Para la pinche Vicky, para Fabiola Y los que me faltaron de parte del Guarura del Foris O sea, sé que mi carnalito El Caifán Dice por aquí, déjenme ver Me intrigó Me intrigó este mensaje Ah, ok Dice, así es Solo disfruta el momento De lo vivido Ah, ok Me parece perfecto y muy sensato tu comentario Pero bueno, nos vamos a ir rapidito Porque creen que ya me está dando sueño Es que ya me está dando sueño Acuérdense que ya tengo mis añitos Y trato por lo menos de echarle los...